... De la India llegan caravanas cargadas con incienso y telas multicolores que inundan los mercados de todo Egipto con el eco de los alegres bailes de este país. Bailan las alumnas del Centro Salam y Asmajab Nair. Bailan las alumnas del Centro Salam y Asmajab Nair. Bailan las alumnas del Centro Salam y Asmajab Nair. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!